Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de cine remake ¿Quieren ver algo espectacular y único? ¡Pam! Hoy vamos a tener un día con Chucky aquí Y bueno, está bravazo, es la versión clásica Soy tu amigo fiel Ah no, esa es otra película Ay que lindo, miren quien viene a darle un abrazo a su papá Ahí está, esos detalles alucinantes Y el cabello real Así que está bravazo Solo quiero dejar en claro de que Chucky también es fan de cine remake Y mis amigos de BF me han enviado este afiche alucinante de Chucky Se quiere ir ya Solito No le agrade, no le agrade No le agradezco Regresó solo Vamos a hacerle una pequeña broma a Mickey Bane Estoy chucky Amarre, mamarre Bueno, Cinefilos y esa es la Chucky Así que nos vamos despidiendo No se olviden, 25 de julio a nivel nacional El Muñeco Diabólico Así que nos vemos en el cine No le agradezco 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 No le agradezco